¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos a la sección resplandeciente. Esta sección del canal va dirigida para las personas que nos están pagando una suscripción mensual del Fate Pass de forma recurrente. Más bien están viendo cuáles son los héroes resplandecientes que van saliendo y ya de ahí van tomando una decisión de si comprar el Fate Pass o no. O también para las personas que se quieren comprar héroes resplandecientes por separado. Recuerda que después de la fecha de obtención que tengo justo aquí a mi lado, estos héroes se pueden comprar totalmente por separado. Solo también recuerda que debes de tener un Fate Pass activado para hacer esto. Y bueno amigos, es el último resplandeciente del año, entonces vamos a hablar de la unidad que salió y de hecho es una de mis unidades favoritas de prácticamente toda la historia de Fire Emblem Heroes. Tenemos a Ishtar. Entonces amigos, vamos a comenzar. Las poses están de lado izquierdo en la pantalla por si todavía no han visto el arte como tal. Bueno amigos, como estaba mencionando, tenemos a Ishtar, una mujer preciosa, preciosa. Es de Fire Emblem 4, es del Fire Emblem Yenology of the Holy War. Me parece muy interesante que tengamos una unidad de este juego. Esta artista es Rika Suzuki, que pues mucha gente ya está conociéndola porque ha dibujado ya muchos artes de este juego en específico. O sea, por ejemplo, dibujó al Eldigan Resplandeciente o también dibujó al Sigurd Legendario o a la Ulur Mítica. Entonces este tipo de estilo que dibuja este artista le está cayendo muy bien a Yenology. Incluso mucha gente está diciendo que ella ya es como la artista predilecta para ese juego si llegan a ser un remake. Y pues la verdad es que no tengo quejas. Este arte es muy bueno. Es muy, muy bueno. Yo creo que si le equipara al Eldigan del año pasado. Realmente son mis dos favoritos hasta ahora, yo diría. Sin temor a equivocarme. Quizás voy a preferir un poco más a Ishtar porque, bueno, me gusta mucho Ishtar y aparte este arte está fabuloso, ¿no? La ropa de este personaje está basada en el reino de Jotahammer, el de los gigantes. Entonces es por eso que la misma paleta de colores que Nod y que Dagar. La verdad es que la ropa está muy, muy bonita. Sigue manteniendo las cosas que hacen a Ishtar. Ishtar, ¿no? Todavía sigue enseñando los muslotes. Tiene las sombreras gigantes. Esa parte ya es mi parte favorita del atuendo de Ishtar y su capa que ahora es roja. Muy, muy bonita. Pero bueno, amigos, el arte es subjetivo, ¿no? Entonces lo que importa aquí es hablar de la unidad. Entonces vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de su clase y de su rareza. Vamos a hablar de sus stats. Vamos a hablar de las skills que posee para ver si hay algo interesante ahí que luego podamos negar a otro personaje. Vamos a hablar de los banners en los que aparece. Vamos a mostrar construcciones de la unidad. Y al final vamos a colocar a esta unidad en una tier list. Esta será la tier list resplandeciente de la tasa especial. En esta tier list colocamos todos los personajes que tengan resplandeciente hasta la fecha que se encuentran en la rareza tasa especial. Y aparte colocamos ahí cuáles son los resplandecientes más fundamentales, cuáles son los que más va a valer la pena tener y cuáles otros serían un poco más de colección. Entonces quédense hasta el final del video para checar esa parte. La fecha de obtención de esta resplandeciente será del 25 de diciembre del 2021, Navidad, a el 9 de enero del 2022. Si ahorita vieron que decía 2021, amigos, se lo imaginaron. No crean que me equivoqué y luego tuve que volverlo a corregir. Bueno, como tal, este resplandeciente va a salir en Navidad. Entonces prácticamente Santa me va a traer una sabrosa Ishtar de regalo de Navidad. Va a estar debajo de mi arbolito ese día. Entonces muy bien, eso me hace muy feliz. Siempre quise una de esas. No, ya fuera de bromas, este es el último resplandeciente del año. Entonces es muy interesante que hayamos terminado exactamente con esta unidad. El siguiente resplandeciente que tengamos será el primero del año 2022. Entonces hay que esperar a ver quién va a hacer eso. Si tienes un Fade Pass activado durante este lapso de fechas, te van a dar una Ishtar resplandeciente. Te van a regalar una. Todas las Ishtars que ya tengas también van a conseguir el resplandeciente. Y todas las Ishtars que te fueran a salir después de esto, también van a tener el arte resplandeciente, amigo. Entonces es muy importante que conozcas esa parte. El arte resplandeciente ya no lo pierdes nunca, aunque se termine tu suscripción después. Pues la única forma de perder este arte sería perder tu cuenta. Entonces cuida mucho tu cuenta, por favor. Acuérdense que estos videos resplandecientes siempre los subo con 15 días de anticipación. Entonces si te fueras a comprar una suscripción en el día que estoy subiendo este video. O un poco después, antes del 25 de diciembre. Todavía no te vas a conseguir a la Ishtar resplandeciente. Te vas a conseguir al héroe resplandeciente pasado que fue Nowe. Entonces fíjate muy bien en la fecha que te vas a comprar tu suscripción. Acuérdate que dura un mes. Si te la llegas a comprar por estos días, te vas a conseguir a Nowe, te vas a conseguir a Ishtar. Y seguramente te vas a alcanzar al siguiente héroe resplandeciente que sigue. Ishtar es una unidad de infantería de magia azul. Bueno, es una clase no muy interesante. Ya sabemos que hay demasiadas unidades de estas. Pero pues hasta eso diré que Ishtar de hecho es una de las unidades que destaca. A pesar de tener esta clase tan tan saturada. Entonces, aunque no lo crean, diría que esto está bien en este caso. Es una unidad de rareza 5 estrellas. Aunque pues técnicamente ya está en la tasa especial. Entonces también se podría considerar que es una unidad de 4 estrellas. Ya sabemos cómo funciona esta parte. El chiste es que no se encuentra como tal en la rareza 4. Siempre la vas a estar sacando con rareza 5 estrellas. Si va a ser algo rara debido a esta situación. Pero eso no significa que tampoco sea tanto. O sea, seguramente si invocas en cualquier banner. Tendrás una probabilidad baja. Pero la tendrás de sacar Ishtars. Entonces esa parte de hecho no está mal. Porque al final armarse el proyecto 40 más 10. Pues a pesar de que va a ser difícil. Tampoco se ve imposible como con otras unidades. Tenemos los stats aquí en medio en la pantalla. Como podrá notar. Así se ve una Ishtar base. Con el arte resplandeciente ya incluido. Obviamente aquí no tenemos IVs. No tenemos Merge. No tenemos alguna skill que pueda alterar sus stats. Esto es nada más para que vean cómo se ve. 40 normal sin arma equipada. De hecho diría que sus stats se ven muy bien. Considerando que es una unidad ofensiva por naturaleza. O sea, es una unidad de ataque. Y por lo general no suelen importar los otros stats. Y tiene una velocidad muy alta para ser una unidad de generación 2. O sea, es muy rápida. Y tiene un ataque muy bueno también. Ahora vamos a ver cómo se vería una Ishtar con máxima inversión. Cómo se vería una Ishtar 40 más 10. Con la máxima cantidad de Dracoflores posibles hasta la fecha. Entonces, como podrán notar, esta sería la idea principal de lo que quieres lograr. Cuando te compras estos resplandecientes y te armas estos proyectos. Pues esto es más o menos a lo que aspiras. Quieres que tu unidad sea 40 más 10. Quieres que tengan la mayor cantidad de Dracoflores. Quieres que tengan por lo general dos IVs. O que tengan skills caras. Pero pues es para que vayan dándose una idea de cómo se vería ya el proyecto terminado. Entonces, así se vería en máxima inversión. La verdad es que, como menciono, vean los stats ofensivos. O sea, están muy altos. O sea, en máxima inversión llega a 59 de ataque y 47 de velocidad. Que es demasiado. O sea, hay incluso unidades nuevas que no llegan a estos stats todavía. Entonces, eso es muy impresionante hasta eso. Sus stats defensivos incluso ya no terminan tan mal. Entonces, no hay demasiadas cosas negativas con los stats de este personaje en sí. Obviamente esto es muy caro. Esa es la parte complicada, ¿no? Pero la verdad es que los stats están de rechupete. Al igual que las axilas de Ishtar. Vamos a hablar de las skills que posee Ishtar. Para ver si vale la pena comprarla. Para luego legársela a otro personaje. Y bueno, aquí hay pues una opinión dividida. Porque creo que estas skills que posee esta unidad. De hecho, son buenas. Son buenas en verdad. Aunque tampoco el nivel de comprarla para legarla. O sea, estas skills no son nada raras. ¿Ok? No son nada raras. Se encuentran fácilmente en el free to play. Ya prácticamente todas. Pero de que son decentes o incluso buenas a cierto nivel. Sí, sí lo son. Tenemos Mjolnir. Que es su grimorio personal. Ella es la usuaria original de Mjolnir. Luego ya vino Thor después. Tenemos Mjolnir. Que de hecho es un grimorio muy bueno. Pero es un grimorio personal. Entonces no se lo podemos legar a otro personaje. Entonces Mjolnir aquí no cuenta. Todas las otras skills sí son legables. Y como menciono, todas son buenas hasta eso. Tenemos arco gris lunar. Tenemos gorrión ve los dos. Tenemos ventaja. Y tenemos la ola de ataque impar. La verdad es que las cuatro skills son muy buenas. Pero como menciono, no son raras. Entonces, como están en el free to play. Se les puede legar a otros personajes que estén por ahí. No creo que quieras legar a Ishtar ya por estas skills. A pesar de que no están tan mal. Entonces, si te consigues, a Ishtar va a ser para utilizarla. Muy importante esa parte, amigo. Vamos a hablar de los banners en los que aparece esta unidad. Y pues bueno, al ser una unidad de tasa especial de cuatro estrellas. Significa que va a aparecer en todos los banners. Hay una probabilidad de que te salga tirando al color azul. Aunque, pues tengo que decir aquí que para que te salga en una tasa especial. Pues es una probabilidad muy baja. O sea, es muy raro que estas unidades te lleguen a salir. Pero de que existe la posibilidad, existe. Normalmente, donde quieres tirar será en banners donde esta unidad esté en focus. Entonces, querrás tirar en lo general en estos banners. Y el principal banner focus en donde va a aparecer va a ser en el banner semanal en donde se encuentra. El banner semanal en el que se encuentra está compartido por Ishtar. Está compartido por Lin. Y también está compartido por Robin. Este Robin es el Grima. El Grima, hombre, el de armadura verde. Entonces, estas tres unidades salen en un regreso semanal. El regreso semanal hasta eso está decente. Tampoco considero que sea como de los mejores. Pero, pues bueno, la verdad es que Ishtar a lo mejor vale la pena conseguirse la y armar la 40 más 10. Entonces, puedes considerar tirar en este banner. Obviamente, pues aparecerán ahí otros banners al año. Seguramente tendremos algunos con unidades con ventaja. O algunos de Genealogy. Ahí a lo mejor puede aparecer Ishtar como focus. Tendrás que esperar a ver. Vamos a pasar a las construcciones de esta unidad. Recuerden que en la sección resplandeciente hablamos de construcciones. Que se pueden utilizar ya una vez que tengamos a la Ishtar resplandeciente. Entonces, vamos a pasar a ellas. Acuérdense que nada más suelo mostrar cuatro. Te aclaro siempre qué tipo de construcciones. Y en dónde se puede utilizar. Acuérdense que hablo nada más algo general de estas construcciones. No doy como de tanto detalle a profundidad. Pero se pueden dar una idea clara de cómo funciona. Entonces, vamos a pasar a ellas. Como esta unidad es de tasa especial. En esta ocasión la construcción barata se encontrará 40 más 1. Entonces, es importante que sepan eso. Pero todas las otras construcciones van a estar en su máxima inversión. Recuerden que no es necesario tenerla en máxima inversión. Pero como eso es lo que se quiere lograr. Aspiren a eso amigos. Entonces, vamos a hablar de las construcciones de Ishtar. Primero vamos a hablar de la construcción barata. Y como pueden notar la tenemos justo aquí. 40 más 1. Por lo general el IV de preferencia que vas a querer en esta unidad será velocidad. Ahí en la construcción barata marca el brote floreciente. Pero en realidad se me olvidó quitarlo. Entonces, nada más ignórenlo. Imagínense que el IV es el IV normal. Esa parte es importante. Pero en todas las otras construcciones sí tiene IV doble. Entonces, bueno. En la construcción barata básicamente lo que se va a querer utilizar será algo parecido a esto. Furia arremetida. Sí, ya sé que es muy estándar y que no es nada imaginativo. Pero eso no significa que no sea funcional. En verdad, a Ishtar le va a venir muy bien la furia arremetida. La furia le da más stats que eso pues va a estar muy bien. Y aparte va a ir matándola. Cosa que está muy bien para activar la arremetida. Para hacer ataque doble. Y aparte como el Grimorio, el Mjolnir, tiene un refinamiento que anula todos estos efectos que no te dejan pegar doble. Siempre vas a estar pegando dos veces. Y gracias a la arremetida siempre vas a estar pegando dos veces antes de que te devuelvan golpe. Entonces, la verdad es que furia arremetida es lo más barato que puedes utilizar. Y es grandioso. Es muy muy poderoso en esta unidad. Obviamente ya otras skills pueden variar. No necesito otras skills. La ola funciona decente. Se puede cambiar por otras skills. No pasa nada, pero pues lo que necesites o lo que quieras. Y cualquier sello que dé ataque y velocidad. Que de hecho van a notar que en las construcciones, como Kyle, intenté variar para que vean cuáles son los sellos que se pueden utilizar. Pero en general, casi todos los sellos que den estos stats se van a poder utilizar en cualquier build. Vamos a pasar a la construcción de Coliseo. Y esta construcción de hecho sí es muy muy interesante. Y de hecho es muy poderosa. Quiero mencionar que aquí tenemos las skills fundamentales que se necesitarán para armarse una A-Star poderosa. IV doble, ataque y velocidad. De preferencia velocidad siempre. Cuando le des el IV doble entonces ya podrás darle el ataque. Tenemos Mjolnir otra vez refinado. Rally más. Acuérdense que eso es muy importante en unidades de Coliseo. Y también un especial que puntúe alto. Desgarrar cielo sería lo mejor porque es de cuenta baja. Y aparte lo va a cargar muy muy rápido debido a que el Grimorio tiene menos uno. Y aparte también las skills. El lead azul para infanterías de Coliseo. Lo necesario para que esta unidad puntúe muy bien en ese modo de juego. Tenemos Aquilon. Que de hecho pues Aquilon es seguramente la mejor skill B de Ishtar. La verdad es que no hay duda de eso. Les recomiendo mucho tener Aquilon prácticamente en cualquier build. En baratas, en caras. Siempre va a querer tener Aquilon en la skill B. Debido a que siempre va a estar pudiendo pegar dos veces debido a cómo funciona su Grimorio. Y al tener el efecto del Aquilon. Muchas unidades no van a poder regresarle golpe. Entonces es un efecto genial en Ishtar. Es muy muy recomendable. El pulso temporal quizás también es su mejor skill C. Porque es muy genérica. Y funciona prácticamente con cualquier tipo de build. Le ayuda a cargar más rápido el especial. Y cuando tenga especiales de dos prácticamente. Eso significa que va a tener especial todos los turnos. Entonces eso es muy muy poderoso. Y otra vez con sello que de ataque y velocidad. La sesión espada también sería una buena idea. Vamos a pasar a las otras dos construcciones que siguen. Las siguientes dos construcciones son construcciones genéricas. Que no se juegan específicamente en un modo de juego. Se puede jugar de hecho en varios. O sea puede funcionar en AR. De hecho puede funcionar también ahora en los duelos de invocadores. O en algún modo de juego así. Medio competitivo si pueden funcionar. Pero no se dedican específicamente a un modo de juego. Ok. Entonces estas serían como las dos versiones más genéricas. Que puede utilizar esta unidad. Que de hecho son muy muy fuertes. Ok. En una versión tenemos la versión de la hoja rauda. Hoja rauda 4 es una gran skill en Ishtar. Porque es muy fuerte esta skill. Le permite cargar más rápido el especial. Le da más 5 de daño por cada golpe que hace. Si supera la velocidad del rival. Que por lo general pues va a ser casi siempre. Y en combinación con Aquilón prácticamente vas a poder siempre estar pegando dos veces. Sin que te contraataquen. Y en todas con un especial que pega duro. Como pueden ver aquí si queremos un especial que sea un poco más fuerte que el Coris Lunar. Por ejemplo aquí tenemos el N. Pega muy duro cuando activa este especial. Y la hoja rauda se lo va a ayudar a cargar rápido. En la skill C no hace falta el pulso temporal aquí. Aquí si podemos tener un Max Impulsar. Que la verdad le vendría muy bien el de ataque. Ahora vamos a pasar a la versión de Aura Dragon. Como pueden ver aquí no tiene Aquilón. Nada más quería mostrar otra skill B que puedo utilizar que no sea Aquilón. También puede usar la calma de velocidad resistencia. Pero la verdad es que recomiendo que aún así sea Aquilón. O sea como que normalmente como menciono. Esa es la mejor skill B que puede utilizar. Aquí nada más lo único que cambiaría sería la skill A. Como pueden ver alianza de ataque y velocidad. Sería una muy buena opción. Incluso puede tener la hoja rauda en la A también. Pero pues bueno como queremos efectos en la skill A. Pero también queremos tener la hoja rauda. Se la dejé en el sello por eso. Entonces está muy bien también con Aura Dragon. Pega muy muy duro. Y pues bueno amigos esas fueron las construcciones de la unidad. Vamos a pasar a la parte interesante del video. Vamos a pasar a hacer la pregunta. ¿Vale la pena comprarse este atuendo? ¿Vale la pena usar a la Ishtar resplandeciente? Y pues bueno la verdad es que no quiero complicar tanto las cosas. Porque creo que no hace tanta falta. O sea hablar de esta unidad es muy muy sencillo. En serio. Tiene una clase muy competitiva. Y creo que ese va a ser su punto negativo siempre. Vamos a tener siempre muchas unidades de estas. Y hay veces que pues hablando de los stats ofensivos. Vamos a tener mucha competencia. Pero aún así diré que su Grimorio personal de hecho la salva bastante. Porque su Grimorio personal tiene un muy buen efecto. Como su Grimorio es tan poderoso. Incluso con inversión no tan extensa o no tan cara. Va a funcionar muy bien. Entonces es una unidad muy fuerte. Es una unidad muy fuerte. Pega muy duro. Al ser de infantería puedo utilizar muchísimas skills. En general es muy fuerte. Es muy muy fuerte. Y la verdad es que es un muy buen resplandeciente. Entonces sí. La verdad sí recomiendo conseguirla. Porque sí va a ser buena. Es un atuendo que vale la pena. Y es una unidad que a la fecha. Pues está muy bien. Y que en un futuro seguirá estando bien. Esa es la parte más importante. No creo que pase nada si no te llegues a conseguir este atuendo. Es como todos los atuendos resplandecientes. De la rareza cinco estrellas. De tasa especial. No creo que sean tan fundamentales. Como si lo serían las unidades baratas. Las unidades de rareza cuatro. Tampoco creo que sean a ese nivel de fundamentales. Pero estos atuendos por lo general sí son muy buenos. Y sí se va a notar un poco la diferencia. De cuando estén con máxima inversión. Con resplandeciente. A que no la tengan. Entonces sí. Es un muy buen resplandeciente. Y sí vale la pena tenerlo. Pero pues bueno. Si no lo tienes. O si te tardas en conseguirlo. No pasa nada. Que vamos a pasar a lo que nos truje. Chenche. Vamos a pasar a la tier list resplandeciente. Que pues bueno. Siento que ahorita ya es por el día de su posición. Pero pues aún así vamos a aclararla. ¿No? Entonces vamos a pasar a ella. La tenemos justo acá. Bueno amigos. Aquí tenemos la tier list resplandeciente. De la tasa especial. Recuerden que aquí no tenemos unidades. Que se encuentren en el free to play. Esa es en los otros videos. ¿Ok? Entonces pues bueno. Si quieres una descripción más a profundidad. De por qué cada una de estas unidades está en la posición en la que está. Te recomiendo checar en los comentarios. Porque ahí hay un comentario en donde explico toda la tier list. Es mucho texto. Ya lo sé. Es precisamente por eso que no lo digo en el video. ¿No? Entonces ve a checarla. Si quieres checar nada más la parte de Ishtar. Pues puedes irlo a checar ahí. Pues bueno. Ishtar está en la posición de oro. ¿No? En los resplandecientes fundamentales. Al menos hablando de los de tasa especial. Pues bueno. La verdad es que como mencioné. Es una unidad que tiene demasiados puntos positivos. Tiene muy buen grimorio. Tiene muy buenos stats. En general es fácil invertirla. A pesar de que sea caro. O sea es caro. Pero es fácil. Entonces. La verdad es que no hay muchas quejas. Es muy buena. Y la recomiendo bastante. Se va a desempeñar muy bien. Incluso. Pues mejor que algunas otras unidades. Que sean raras de esta clase también. Seguramente. Entonces. No hay quejas sobre eso. La verdad es que Ishtar. Fue un gran personaje. Para cerrar. El año 2021. Y pues bueno amigos. Hasta aquí mi opinión de Ishtar. Que sabrosa está esta morra. ¿No? Espero que el video les haya gustado. Y que les haya servido. Comenten acá abajo. Que tal les parece. El atuendo resplandeciente de Ishtar. Les gustó o no. Se la van a conseguir o no. O hubieran preferido a alguien más. Para cerrar el año. Comenten. Comenten. Y yo leeré. Pues que opinan. Pues bueno amigos. Nos vemos dentro de 15 días. En Navidad. En Navidad. Vamos a tener el siguiente video. Y en Navidad. Va a ser el último video resplandeciente del año. Porque a pesar de que este fue. El último resplandeciente del año. No es el último video resplandeciente del año. El último video resplandeciente del año. Saldrá en Navidad. Seguramente lo voy a grabar muy crudo. Entonces esperemos que salga bien. Esperamos que sea uno bueno. Porque va a ser el primer resplandeciente del año 2022. Entonces ojalá empecemos fuerte. Y también hay que ver en qué está basada su ropa. Espero no ver otro personaje de Nifl. O de Asgard. Porque creo que tenemos muchos de esos. Como que hay que variarle. Una edita estaría bien. O incluso no sé qué van a hacer. Con los nuevos personajes del libro 6. Porque digo. Pues si hablamos de los atuendos nuevos. De los héroes del libro 6. Ash tiene como ropa muy de Asgard. Y Elm tiene ropa muy de Embla. Entonces no creo que esto influya. Al momento de los resplandecientes. Creo que no. Entonces seguramente no vamos a tener. Como nuevos atuendos próximamente. Pero pues lo que sí podemos tener. Es más variación. Que no sea de estos reinos. Entonces ver un poco más de hadas. O ver incluso un poco más de gigantes. No estaría mal. O enanos. La verdad es que hay muchas variaciones ahí. Entonces esperemos tener cosas así. Bueno amigos. Nos vemos. Cuídense mucho. Esperen próximas actualizaciones en la semana. Chequen la lista resplandeciente. Ya hemos hablado de muchos personajes. Que se encuentran aquí. Para ver si tienen. O vale la pena conseguirse a estos resplandecientes. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Amigos si me apoyas de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos aún más. Que así sea. También únanse al Discord más chafa. Que haya todo fey en el internet. El link está en la descripción. Si se unen. Probablemente deje de estar menos chafa. Entonces espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos. Yo fui Lee Oster. Yo voy a ir a sabrosearme a la ishtap. Porque que sabrosa vieja. Nos vemos. Bye.